Por lo pronto pues hay que centrarnos y pues iniciar, ah nos están indicando que ya, ya. Amigas, amigos, buenas noches. Tres criterios, tres generaciones. Ya ves Raúl, pues ya por la, llegándole a la cuanta década, dos décadas, seis décadas, tres criterios, tres generaciones. Bienvenidos amigas, amigos, suroeste de Guanajuato, noticias penjamesas y penjamovis con ustedes. ¿Cómo andamos muchachos? Buenas noches. Pues buscando la noticia, que hay mucho movimiento ya, pareciera que ya arrancó la campaña. Bueno, todo el mundo anda en campaña desde que pasaron las elecciones del 2018. Los que perdieron, los que anhelan, los que anhelan una posición en política, en el que hace público. Al otro día, luego, luego, que pasaron las elecciones del 2018, empezaron a mandar en campaña. Dice el dicho que al que madruga, nos lo ayudan. Pero, para uno que madruga, otro cariño que no se duerme. Y, pues, desde entonces, anda mi campaña, ya ahorita, pues ya prácticamente, pues está ya nada más dándole las últimas pasadas de Lima a sus espadas políticas. ¿Qué tenemos el día de hoy, Inés, Luis Raúl? Pues, ¿qué no tenemos? Pues, ahí se van a definir. Ya hay, bueno, ya es oficial la candidatura de Lima. Ya son oficiales. Hay dos, hay dos oficiales. Oficiales, y, bueno, bueno, en PRI la cosa creo que se han mantenido carnalos, han sido jornadas pequeñas. Por ejemplo, incluso, bueno, se decide que va a ser perro y todo se calma, ¿no? O sea, ya no ha habido mucha, mucha grilla dentro de, de, del PRI. Pero es que los ojos de todos están puestos justamente sobre, sobre Morena. Porque Morena es el único de los tres grandes que no ha definido oficialmente a un candidato. Digo oficialmente porque tal vez hay un personaje que, como usted lo dice, desde un día después de la elección empieza su meta para 2021, para este año. Bueno, sin embargo, este, en la cuestión de la diputación local, parece que es donde todo se juntó, donde la lucha fuerte interna se está dando. Y donde más buenos se van a poner las cosas porque los, los probables precandidatos, hasta ahorita hay dos. Hay dos, este, oficiales, dos precandidatos oficiales y los que se van a sumar, van a ir por, por todas, son, cualquiera de los cuatro son buenos precandidatos y pueden dar lucha. Hasta ahorita tengo entendido que así ya bien y bien definidos están el señor Ramiro Zaragoza Ramírez y Rigoberto Elisar Laraza, una vez. Correcto. Lo demás todavía es mera esplente. Por ahí hay dos personajes, uno de Pénkamo y uno de Jabasolo. Ya vamos a dejar que los ojitos se destapen en su momento, para no presionarlos, para no apresurarlos. Pero hay un, ¡Uy, no, que acababan, vamos a solucionarlos! Hay un personaje, un joven de Jabasolo y una persona aquí de Pénkamo que han, o por lo menos se han remoreado muchísimo, que se van a registrar. Hay que dejar claro, por cierto, los tiempos, ¿no?, de prevejito para la gente que nos está viendo. Los candidatos, o en este caso precandidatos a ayuntamiento municipal, tienen hasta el 7. Estamos, ¡Ah, no, ya se ha cerrado! Ya se ha cerrado, ya estamos a 8. Entonces, hay dos precandidatos a presidente municipal en Pénkamo, que son el señor Juan José Valver, y una persona ya de Santana Pajueco, llamada Hernán Estrada. Había un tercer personaje, ustedes lo recordarán, que había incluso ante un medio de comunicación declarado que quería ser candidato con Morena. Nunca se registró, por lo menos, si se registró, nunca lo hizo público, que también es otra. Y bueno, hasta el momento solo se sabe oficialmente de dos, que es el señor Valver y el señor, o el joven Estrada. Los candidatos a diputados locales tienen hasta el 14. Entonces, hasta el 14 todavía pueden salir nuevos precandidatos, como usted lo dice. Ahorita hay dos, que es este... Este... El Valver y el Zaragoza. El Zaragoza Ramírez y el Zaragoza. El Zaragoza. El Zaragoza, son los que hasta ahorita. Entonces, estas dos personas, ¿no?, el Soletza y el Penjamense. Y si alguien más se quiere sumar, van a tener hasta el 14 para registrarte. Y hay un caso muy curioso con Morena, que los síndicos, o en este caso en Pénsamo la síndica, y los candidatos a regidores, también tienen que mandar sus papeles a nacionales. O sea, no es el candidato que los elige y a la brava. No, también tienen que mandar sus papeles, y esa fecha límite es el 21. Entonces, eso es algo muy importante, con lo que puede jugar Morena, porque yo he leído comentarios últimamente que la gente está un poco impaciente de querer saber quiénes van a ser los candidatos a regidores, porque eso también va a influenciar mucho. Bueno, sale por ahí una lista no oficial del PAN, de los que van a ser probables, los regidores, también hay un, pues, en el PRI, el primer regidor todavía hay mucho con Morena, no es oficial. Pero Morena sí lo va a tener que hacer oficial, luego, o sea, ellos sí tienen que decir candidatos y regidores que tienen que registrar para nosotros dar a nivel nacional, a nivel total, el visto bueno de que los regidores y la síndico son personas que son afines al proyecto. Hay algo importante a destacar con los registros de Morena. Morena no pide estar afiliado o afiliada para registrar. Eso es algo muy importante. Entonces, que no esté hasta el 14, si se le antoja, o chino, si se te antoja lanzarte de diputado, aunque no estén afiliados, tienen hasta el 14. Es una convocatoria abierta. Hay dos filtros, pero también es importante decirlo. ¿Cuál es el primero? Si 10 personas, por decir, mandan su registro a la imputación local, el nacional va a revisar los 10 perfiles y va a elegir los 4 mejores. Entonces, esos 4 son los que pasan a la famosa encuesta. Y hay una encuesta, se les indica el ganador. Si son nada más 4, 3 o 2 candidatos, pues pasan directamente a la encuesta. Entonces, es libre, cualquiera puede registrarse. Pudiéramos hablarles, Luis Raúl, de que en el caso de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, la elección para diputados locales, federales, síndicos, regidores, pudiéramos decir que es una convocatoria híbrida. ¿Por qué? Porque se pueden registrar miembros activos de Morena, pero también se pueden registrar personas abiertas al público, aunque no pertenezcan a este instituto político. Hablaríamos ahí de una situación híbrida, pues, ecléctica. A ver, es novedosa, como usted lo dice, pero yo la siento como un arma de doble pino. Yo también. Muy grande, porque, bueno, desde hace 3 años, que Morena empieza con las encuestas, que son 4 o 3 años, fue polémico, ¿no? Porque usted sabe que cualquier votación o cualquier encuesta siempre da pie a la polémica, a las acusaciones, todo eso, ¿no? Hace 3 años, gracias a las encuestas, claro que hubo sorpresas. La más destacada fue la de la Ciudad de México, donde todos daban por ganadora a Ricardo Monreal, como candidato por Morena a la Ciudad de México, o a la violencia. Bueno, y termina ganando Claudia, termina ganando Claudia, fue una de las cosas más polémicas que se dan las encuestas, ¿no? En Michoacán acaba de pasar, todos daban por candidato a Cristóbal Arias, a Dorpo Morena, y el alcalde de Morena, en Tierra Hermosa, termina ganándole encuestas a Raúl Milón. Bueno, aquí en Pénjamo, sobre todo, yo lo destaco en la diputación local, ¿no? Que se encuentra, va a ser peligrosa y cerrada, va a ser peligrosa y cerrada. Bueno, esto de repente, como usted dice, abrir las puertas a cualquiera, sí, sí es híbrido, es novedoso, pero tampoco es seguridad de nada. Porque parece que al final, los que terminan eligiendo las candidaturas a la Morena, son la ciudadanía por medio de encuestas. Entonces, si se viene un personaje de un partido político con una mala reputación, si la ciudadanía no lo elige en encuestas, no va a avanzar, por mucho que influencie lo que quiera, si la ciudadanía no lo quiere, no va a avanzar a la candidatura. Pero viceversa, si el candidato tiene una buena aceptación, venga de donde venga, va a avanzar, va a triunfar. Es un arma increíble de todo que yo, porque se presta también a tantos universos, a tantos supositivos que trata de hoy. Sí, es que por decir, hay quienes dicen, es que si un candidato así gana, Morena se va a separar, o Morena se va a unir más, o no le conviene a Morena, o sí le conviene a Morena más. Es una caterva de opiniones lo que genera este tipo de... Pero mira, pasa un proceso interesante porque está esta parte, lo que a nosotros nos está comentando y manejando es que hay dos colegios políticas ahorita en Morena. Una de las que apoya al señor Valver, y otra de las que está dirigida por Raúl Cisneros. En el caso de Raúl Cisneros, él se maneja que tiene sus candidatos de su línea política, y por el otro lado está el de la línea política del Che. Entonces, si vamos nosotros con el bagaje que tenemos de campañas anteriores, Raúl Cisneros está presentando personajes que no son conocidos por la ciudadanía. En esas encuestas no lo van a... ¿cómo se llama? ¿a ubicar? No. Pero por el otro lado, está la parte de que puede utilizar el que es el líder de la nación, y todos esos atribuidos que... Todas esas personas que están en los padrones, ir a visitarlas con el motivo de incitar a que voten por un personaje que no se puede visitar. Primero, vamos a aclarar. ¿Quién es Raúl Cisneros? Raúl Cisneros, para la audiencia, es el actual director distrital de Bienestar. Él es el Benjamenses de aquí, del municipio de Pécamo. Fue el primer candidato de Morena. En 2015 fue candidato de Morena por la presidencia municipal. Y él es encargado de Pécamo, Abasolo, Guanímalo, Manuel Lovlado y Cuerámaro. Es su zona. No estoy seguro de Pueblo Nuevo, la verdad. Probablemente sí, pero no estoy seguro. Esa es su zona. Él es el director de Bienestar en esta zona. ¿Podríamos decir que es el general, el generalísimo de los cuerpos de la nación? Él es el encargado. Bueno, así les dice, pero la foscopo y no les arrasa. Los cuerpos y los apilantes. Ahora, hablas de dos corrientes. Una que sería la corriente del señor Malvero, que sería una corriente central, ¿podríamos decir tradicionalista? Tradicionalista. Y una corriente de Raúl Cisneros que sería radical. Yo la veo así, como una corriente más violenta en el sentido de la palabra de impetuosa. O sea, de radical, de nosotros, nosotros. Bueno, como usted lo dice, Raúl no es oficial. O sea, él no lo ha dicho, pero sí han salido candidatos en servidores de la nación o cercanos a los servidores de la nación en Abasolo. Bueno, precandidatos, perdón. En Abasolo, que buen número. En Pénjamo, con el caso de este chico de Iván Estrada. En Pénjamo, con el caso de Zoraida Cardona. Y así va saliendo. Ellos parece que son un equipo, una estructura, que quieren todo para ellos, ¿no? Por el otro lado, el señor Malvero... A ver, a ver, él es, pero se no ha ganado. Tiene una simpatía popular. Es que, esa es lo que vamos a ver. Le ganó el Piolín con cuantos votos. El Piolín ganó el Piolín. Le ganó el Piolín. La verdad sea dicha, yo al señor, por evento, de manera personal, no lo veo. Desde que vino el Tegue, a inaugurar las oficinas de la Guardia Nacional. Desde ahí no lo he visto. Yo no sé dónde tenga sus oficinas para manejar. Eso es lo que va, ¿eh? Sí, para manejar a todos los cuerpos de la nación. No sé dónde tenga las oficinas. Es más, yo no conozco en lo personal. Así que yo diga, ese que va allí es un cuerpo de la nación. No los conozco. No sé qué hacen, no sé dónde están. Tal parece ser, me recuerdan aquella película por allá de los años 50 que se llamaba Los Cinco Alcones y que salían en unos caballotes ahí, todos vestidos de azul y con un antifaz negro. Y que se presentaban solamente cuando el pueblo los llamaba y quisiera vivir. Y bien, al parecer, al parecer, pues, pues, a Dios quiénes son. Y luego nos dicen que entre ellos mismos, los que andan también de la greña, no se han dado una proyección pública. Esa es la gran verdad. Vuelvo a decir, yo en lo personal, yo no conozco, así, así que me conste, no conozco a un solo cuervo de la nación. Y a Raulito Cisneros les digo, la última vez que lo vi muy campechano, partiendo plaza allá, dirigiendo la orquesta, fue el día que vino el PEG a inacturar las oficinas de la Guardia Nacional. Al de ahí para allá, jamás lo he visto. Ese día lo vi y tenía desde las elecciones del 2018, que no lo veía tampoco. ¿Qué méritos tiene Raul? Bueno, ya platicamos, es actual director regional. Bueno, acá está, él es un miembro juzgador de Morena, él es un miembro que se encargó de Morena en el 2015, aquí en Pénjamo. Nunca hubo un oficial, pero era lo más cerca que había a un oficial, ¿no? Fue candidato en el 2015, como mencionábamos, fue candidato por Morena. Y le ganó el peorí. Bueno, el FETE, el FETE de Guerrán es entonces a Morena. Desde el 2018 ha desempeñado ese encargo. El encargado municipal, no sé si usted lo conoce, se llama Beto Lemus, que también, bueno, él es el encargado municipal. De los otros municipios la verdad no sé, solo sé que él es el encargado municipal aquí en Pénjamo, Beto Lemus. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? La verdad, no sabemos qué hacen los cuerpos de la mano. Son los encargados de justamente llevar los apoyos a las personas de más escasos recursos. Por ejemplo, el tema de los adultos mayores. Cuando se va a dar el dichoso apoyo de los adultos mayores, cuando se empieza ese proyecto, los servidores de la nación fueron los encargados de ir a hacer los censos, de identificar puerta por puerta a los adultos mayores. Se supone, me impresiona o me sorprende un poco que diga que no conocen a ningún servidor de la nación, porque se supone, o hay, un servidor de la nación por encarga del distrito municipal. O sea, que en Pénjamo tendríamos, ¿qué? Cerca de 120 servidores de la nación. ¿Cuántos, cuántos secciones, secciones electorales? Porque a la sección electoral hay un servidor de la nación que es el encargado de toda esa infrarafección, ¿no? Entonces son 120. Miren, seguido me llegan por aquí reportes de nuestro auditorio, que todos los viejitos van a que les den su mesada o su apoyo que les dan, y que los tienen en el carajo solo, ¿verdad? Sin sillitas, sin nada. Y he estado tentado a ir a checar esa situación, pero por angas o mangas no, no hemos ido. Pero sí vamos a ir, sí, para conocer por lo menos a dos o tres cuervos de la nación. Pero mire aquí, aquí a las situaciones que, por ahí, por ejemplo, nuestro compañero Jairo, por ahí Julio Jairo, una nota, una, una, una nota de referencia, que los cuervos de la nación son muy bien pagados. Y ese es su trabajo. Acá lo que estamos hablando es su trabajo. Anda en partido. Acuérdense que Andrés Manuel, señor presidente de la República, su idea es que todos los apoyos sean directos, ¿no? Y para descansar la nota, por decirlo, ¿no? Que es a lo que voy. Ahorita con la cuestión de las vacunas, ahorita, hablamos de la actualidad. Los ciegos de la nación, ahorita se supone que le están encargando de contactar a todos los adultos mayores de 65 años del municipio, básicamente para preguntarles si se quieren vacunar y cuáles son sus posibilidades de movilización. O sea, si, no sé, si pueden ir al centro de salud o si son incapacitados y no pueden caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los tendidores de la nación no solo se han encargado de los adultos mayores, se han encargado de entregar las tarjetas de las becas en las preparatorias, se encargaron de hacer los censos para adaptarlos de bienestar, se han encargado de bastantes, bastantes cosas. Dentro de lo que cabe es una estructura sólida, ¿no? Es que no sé si llamarla estructura, porque, ojo, ojo, no es una estructura política. Se supone que es una estructura gubernamental, ¿ok? Hay ahí la partida que estamos dando ahorita. Los ciervos de la nación, como Raúl Lineros, como Beto Lemos, como cualquier persona que trabaja en bienestar, no es alguien político, ¿ok? No debería de ir, o no debería de ir. Se supone que los ciervos de la nación, al igual que los trabajadores de gobierno estatal y de ayuntamiento de Péjamo, claro, son libres de dar su opinión, son libres de participar, dar y todo eso, pero no, no. Tú vas a presidencia, te dan tu permiso, medio de mala gana, y te vas. Ya si a la secretaria o a la persona que te recibió lo conoces y afuera de, te empiezas a hablar de política, ya es otro show. Lo mismo se supone que debes ser con los servidores de la nación. Al ser una persona de cada distrito, de cada sección electoral, si usted lo conoce como amigo y es nunca metido, empiezan a hablar de política, no hay ningún problema. Pero, ojo, si les empiezan a hablar de política, cuando van a visitarlos por un tema de servidor de la nación, eso hay que incluso denunciar. A ver, a ver muchachos, tengo mis dudas al respecto. Ah, y haciendo paréntesis, ganan 18 mil pesos mensuales. Ay, chalejo, bien pagados, bien pagados. Tengo mis dudas al respecto. Anteriormente de, no siervos de la nación, pues ya no los siervos de la nación, ¿quiénes hacían este tipo de trabajo? Lo hacían a través de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal. Yo recuerdo que se instalaban en diferentes sitios a entregar todos esos apoyos a los adultos mayores. Apoyos que se hacían también, valga la expresión, con mucha transparencia. En algunas ocasiones el propio auditorio, que nada se calla, se quejaban, se quejaban de que, pues venían y que a veces tenían que dar cierta dádiva para que, pues, nos trataran bien y todo. Yo les preguntaba, ¿y de cuánto es esa dádiva? ¿se las exigen? No, 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 no se salen de nosotros. Y les damos 20 y 50 pesitos de lo que nos toca. bueno, ahí, cada quien cuando cobraban a veces también a través de una tarjeta bancaria y entonces había una persona allá afuera del banco para estarlos apoyando a los que no sabían manejar la tarjetita y el cajero automático y le daban sus 20 pesitos nunca supe si esa persona formaba parte de la administración municipal o estatal o federal pero el caso es que ahí estaba a ver, de acuerdo a esto entonces lo único que se hizo fue reestructurar reestructurar justamente para lo que Andrés Manuel y su proyecto quiere o quería era que dejaran de haber intermediarios puede decir, los servidores de la nación no entregan apoyos ellos entregan las tarjetas por donde van a llegar los apoyos que era lo que se hacía óptimamente ellos no acomodan en apoyos tampoco ellos simplemente registran en un palo es lo que ellos hacen lo mismo que hacían nosotros ellos básicamente esa es la idea que dejaran de existir los amiguitos que dejaran de existir los intermediarios que dejaran de existir el condicionamiento político de los apoyos sociales yo recuerdo el programa Prospera lo recordarán si no lo recuerdan hay que ir al doctor porque fue solo hace 3 años Prospera fue muy manchado por acusaciones de utilizar los confines políticos yo se los digo como es a mí como tal no me consta al auditorio tal vez sí, tal vez no pero Prospera fue siempre muy acusado de ser un programa donde te decían o es que haces esto, o es que apoyas a este o te van a quitar tu apoyo lo mismo pasaba con algunas organizaciones esas son otro modelo y ahí sí yo estoy de acuerdo en que se hayan terminado entonces, ese es uno de los grandes motivos por los que Andrés Manuel quiere cambiar esto es una lástima y a mí como morenista y como seguidor es más, platicando con alguien yo un punto muy cierto conmigo yo soy más andista que morenista porque hay mucha gente de Morena con la que yo no no comuno a nivel nacional pero con el señor presidente a morir es una lástima que haya rumores de que se puede utilizar esta estructura gubernamental como política de hecho es una lástima es una lástima a mí también me dio un rumor muy fuerte quiero darles el beneficio de la duda pero es una lástima ver qué va a pasar ahora pasando a la otra corriente a la del señor Valver que es de conocidos bueno, el señor Valver yo creo que no hay persona políticamente hablando más conocida en el municipio usted se la juega y dice que hay alguien más pero mira como se dice vulgarmente el chérez paró y rabo a Morena aquí en Pénjano porque al final el señor con sus ingresos con su dinero él levantó a Morena en Pénjano Cisneros ¿qué hizo? nada más sacar como se dice en sus votos la vez pasada si tuviera tanto arrastro o si fuera una persona de Empurre creo que voy a tener el municipio mayor hay representatividad hay que entender que han pasado tres años desde 2018 y hay que entender que está en una posición importantísima donde yo lo voy a decir como es se puede aprovechar esa posición puede hacer una clase de abuso de poder pues ahí tenemos nosotros mucho muy dependientes como medio que se maneje esa rectitud que maneja Morena no me entiendo a robar y no mira vamos a crear polémica vamos a hablar yo no entiendo por el evento el por qué no se publicita por qué no se invita a los medios a los eventos que desarrollan estos servidores de la nación a lo mejor porque el peri de todo momento quienes no son de su equipo de prensa los llama chayoteros cuando los que son chayoteros son toda la bola de chayoteros que tienen las mañaneras siempre son los mismos están preparados de antemano a formular las preguntas que comunicación social de la presidencia les ordena nosotros lo vimos aquí en la ciudad de Irapuato hicimos la solicitud directa a la presidencia de la república para participar en la mañanera el día que vino a Irapuato a ningún medio de comunicación se le permitió el acceso hubo una no recuerdo de qué medio que logró filtrarse y se vio luego la diferencia entre lo que ellos llaman pensa chayotera con la super mega chayotera que siempre trae el presidente de la república atrás de él porque la periodista esa no recuerdo de qué medio de comunicación es si es de Irapuato o de León lanzó la pregunta fuera de todo el programa y los puso los puso pues a pensar ahora sí entonces no veo por qué no por qué por qué ocultar por qué hacer las cosas escondidas pues a través de mí hay que decirle a la gente lo que pasó en el evento de Andrés Manuel cuando vino que estaban las porras cuando agucharon al presidente no le bajaron el volumen para que no se viera y cuando agucharon al pan dejaron el audio normal y nos damos nosotros cuenta porque no estamos en el panel de reporteros con los demás compañeros sino medios grandes milenio televisa y todo y demás y el pinche ejército ahí regándola impidiéndonos que filmáramos en vivo yo recuerdo que inclusive por allí nos colocaron a la senadora Antares Vázquez Torres nos dio la entrevista fue la única entrevista que se logró en esa ocasión cuando vino el PEC a inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional a ningún medio le permitieron hacer entrevistas ese día porque providencialmente ya teníamos a la senadora y el ejército ahí un oficialillo marina y chaga pendiente de lo que hacíamos terminamos la entrevista con la senadora y me echó un barredón antiguo luego le dijimos que no hiciera transmisiones en vivo ya y le dije señor mi auditorio me lo está pidiendo o que van a vetar la libertad de expresión pues me dio como un afuera pinche soldadillo fue adentro adentro tal vez haya existido el problema era zona militar básicamente y grabaron porque era la zona de prensa estaban con los eran las zonas de las naciones y los medios locales no es más de mí se la jugó mucha gente porque lejos de proyectar toda la gente que estaba en el presidio lo único que sacábamos eran las espadas y las gorras de todos los militares que estaban ahí enfrente aparte siempre hay como un delay de cierto tiempo para poder quitar lo que no quieren que se va en determinado momento bueno pues fíjese están ya igual que el gobernador del estado de Guanajuato Diego Diego por eventos su gente de prensa pues no permite al menos el día que vinieron de entregar equipos tácticos no permitieron transmisiones en vivo tampoco cuando vino a la escuela ah también cuando vino a la escuela ese día de la entrega de equipo táctico al final al final aviento un en vivo y van y me reprochan luego lo de pues caray hombre donde estaba la chinche libertad de expresión pues si no vamos a estar nos ofendiendo y resultando el dinero en vivo es exclusivamente el buen periodista digas amigos el video en vivo es nada más para que se vea el entorno que está captando el periodista ahí pues no que me vaya a poner a criticar me vaya a poner a ofender pues no se me van los detalles de lo que hay aparte de nuestro principal censor es la gente cuando no está de acuerdo con algo la gente no lo dice la reacción de los dos en cadena si nosotros estamos mintiendo o haciendo algo que no va adecuado a lo que la ciudadanía tiene luego luego lo reprochan y por decir bueno volviendo un poco al que manche ¿tú crees que hay una manera limpia en que la estructura de Raúl pueda superar el chef no no yo también hago énfasis en la palabra limpia no porque mira lo que decimos ahorita esta parte de que no se puede comparar el trabajo del chef con el trabajo del señor porque el señor ha estado haciendo desde que terminó la campaña pasada el señor ha estado cerca de la ciudadanía y el señor no recibe ningún sueldo o de ninguna institución obviamente que no él puede mantener acaí pero en cambio cisneros ¿cuál ha sido la labor que ha hecho como no como servidor público sino como como militante de un partido y como y de cara a la ciudadanía ¿qué trabajo se le ha visto? porque es fácil si te están pagando 18 mil pesos pues obviamente no le pagan 18 mil entonces más no, no no voy a decir por la empresa de Raúl los 18 se los lleva el soldado a base pero alguien dice gana gana no lo diga gana casi igual que el señor presidente municipal pues casi y el sueldo es un presidente municipal como se puede saber cuanto gana el barrendero del municipio se puede saber cuánto gana el director distrital de bienestar, gana casi lo mismo que el señor presidente municipal no hay un sueldo para nada despreciable es que ese es el tema de la ubicación de saber que eres un servidor público y otra cosa es que quieres tener una participación dentro de la vida pública política analicemos a los candidatos de esa brigada diputada federal Zoraida Cardona ella es del mármol desde el mármol fue tesorera aquí a nivel municipal de bienestar trabajó en una de las mujeres de confianza de Raúl Cisneros y de aquel viejo morena que renunció hace 6 meses pues para poder contender por la precandidatura de morena a la licitación de edad donde esto también se está Iván Esclava es un piedadense mucho acano es paisano mío que pues no más vive en la piedad dijo vive en el Santana o sea ahí vive recordemos que la ley tipifica que cualquier persona que haya vivido más de 5 años en el municipio tiene derecho a a ser candidato no es y nunca ha sido empleado de bienestar hasta donde yo tengo entendido él es arquecultor de profesión no sé que tanto lo conozcan en Santana porque yo la verdad acá en Péjamo no tiene nada no tiene absolutamente nada tampoco he visto que bueno ni que Zoraida ni que Iván se hayan acercado a ningún medio de comunicación no digo que a mí porque yo sé que yo soy muy violente y tal vez me tiene miedo a todos pero ustedes no yo no he visto que no no yo ni la que no se lo decía sino que ese grupo nos recibe como de una manera negativa que somos el de ustedes puede ser los que nos digan cuánto nos han pagado en el caso de sin el admito ¿a poco no tenemos cubriendo los sentidos de Anderoma y cada que viene cuando nos pagaron un peso? nos cubriamos porque es importante yo te lo decía le transmito las mañaneras todos los días desde que empezamos entonces este yo no he visto que ni a ustedes ni a Péjamo TV a ningún medio de comunicación a algunos de otros compañeros yo no he visto que a nadie se hayan acercado ni siquiera para decirle oye pues hazme una entrevista para que la gente me conozca un poquito más mínimo con una entrevista van a saber bien a qué me dijo qué he hecho y todo eso ¿no? pues la candidatura a Diputación Federal por Morena se define creo que se definió en 14 no estoy seguro si la recorrieron me parece que sí son tres precandidatos uno es una es Zoraida otro es el señor Lalo Palacios otro Benjamín aquí y una persona de San Francisco del Rincón desconozco su nombre yo no he visto que la tiene hecha amigo Lalo Palacios si nomás van esos tres la tiene hecha yo no yo no he visto que tampoco la persona de San Francisco pero fíjate por eso les gana el Piolín fíjate al final del día nosotros también somos ciudadanos independientemente que seamos medios nosotros como personas también queremos saber qué perfiles son qué traen de dónde vienen este ¿cómo se llama? qué valga que traen llamas cortan entonces no los conozco para poder emitir una opinión pero entrada no lo pinta bien ni siquiera se muestran de cara las personas pero así ahora volvemos a lo mismo ¿qué tantas oportunidades reales tienen de ganar es que también eso o sea va más la rabia a la disrupción federal va contra Lalo y va contra 30 personas de San Francisco porque tal vez se vea ahí pareja va por la municipal y va en cuenta del señor también ahí sí con todo el respeto para Iván todo el respeto que se merece nada que hace el Fintanche con todo el nada que hace ahora muy probablemente también van a mandar en estos días a alguien a la local a competir contra el Rigo a competir contra el señor Salagoza que no es el de su su estructura les decían que sí no es de su estructura van a mandar a competir contra el señor Rigo contra el señor Salagoza veremos si esta persona de Abasolo y este Péjame se animan también a registrarse entonces ahí es cuando te pones a pensar tienen también el poder para competir al Rigo para competirle a este personaje de Péjame para competirle a este personaje de Abasolo se ve difícil se ve difícil entonces ahí es volvemos a lo mismo realmente tienen las posibilidades con todo el respeto que se merecen realmente tienen las posibilidades políticas pero no municipal que es pérdida es que como lo ven ustedes yo lo veo así uno como persona tiene que hacerse un autoanálisis de saber que si yo me registro en una contienda electoral tengo que saber si soy la persona que le estoy aportando algo a la ciudad si tengo los elementos que necesitan para dar ese paso si no entonces si yo también me registraba si yo estaba bien pero uno tiene que ser consciente de su como se llama si yo registro a la compañía otra municipal que hace en segundo lugar me gano me gano me gano al cheno no al cheno me gano pero si me gano no pero aquí yo no me registrar ¿sabes por qué? porque yo no yo no traigo intenciones de quererme meter a una contienda en la que sé que no tengo nada que hacer y lo que trato es de a lo mejor conseguir un puesto público de que me digan ah pues bájate y consigues algo lo que están haciendo muchos en otros partidos eso es lo grave que están utilizando estas plataformas para querer avanzar de una forma en la que no está sustentada el ningún tipo de trabajo todas las usilladas ¿qué hacen? ahora bueno de candidatos a la municipalidad no se puede hablar mucho se puede hablar solo de señor Valver una persona que como usted lo dice ha estado en la vida política mucho tiempo no ha dejado de trabajar estos dos tres años ¿eso por qué hace amor? no quiero dar un criterio de decir ah ese es el candidato a vencer pero por lo menos de los dos más fuertes definitivo o sea de los dos que van a estar ahí peleando la pregunta aquí es ¿qué ha cambiado ustedes que han notado a diferencia del 2018? ustedes pueden decir como medios de comunicación ¿cuál es la diferencia del señor Valver del 2018 y el señor Valver del 2021? una persona más madura ya más madura con más guarda la expresión con más colmillo que el che del 18 está más preparado el señor Valver así es con más estructura sobre todo ¿está más fuerte? sí sí definitivamente o sea sin dar criterio a la gente que digan no, no, no no ¿está más fuerte hoy Valver? sí sí ok y pregunta hay una gran polémica al garra casco ¿quién necesita más de quién? Valver de morena o morena de Valver ¿por qué? vamos a suponer el universo hipotético el universo hipotético donde Estrada le gana Valver hipotético donde Iván Estrada se convierte en candidato a la presidencia municipal con morena y algún partido vamos a suponer fuerza por México o sea un partido de los nuevos le ofrece la candidatura el señor Valver es ahí mi pregunta ¿quién necesita más de quién? pues ahí ahí se vería como lo que está pasando en el pan que si si queda si queda Iván tiene que demostrar por qué se dio a ese persona pero lo que es ¿quién pierda más? o sea ¿pierda más morena o pierde más Valver se identifica se identifica a morena la persona de compresión ¿yo me entino? sí señor la morena muere así es ¿y si lo china yo no se lo china ahora hayas pues es que vamos a suponer yo no lo quiera es una hipótesis que le suceda algo al señor Valver y que por juezas naturales se tiene que retirar de la contienda electoral y en cualquier situación y se retira ¿quién entra bien aquí entonces este muchacho Iván Iván no este día le levantamos la mano alegorio y se acaba o sea con todo el respeto que se me reciba es que también lo que pues no hay que descuidar tampoco a los otros candidatos ni al ingeniero Pedro Chávez ni al licenciado Omar Gregorio Mendoza amigo de el chino así es los dos los dos también traen con queso las tortillas no hay que menospreciar ay es que no bien tan muerto pero que el primo ya le daba tu pregunta en el 88 no pero el PRI puede dar un susto un susto un susto de que puede tener un tal punte que le saque a los dos también hay un tema que yo quiero comentar con usted y los demás partidos lo chiquillada o sea que pasa con PT que pasa con MC con su ciudadano que pasa con PRD que ellos que que están jugando que son partidos satélites para decir ok están en una posición lo que deseamos sobre alguna regiduría alguna sugencia de regiduría alguna dirección este a lo mejor hasta de de soldados rasos porque ya les pagan bien de Movimento Ciudadanos escucha la señora Regina es la que está bien metida nunca se ha destapado como calidad nada de eso pero sí se vio que estuvo metida ahí pues es que buen negocio la política por el PT parece ser que ya se destapó por ahí en algunos comentarios tu paisano muy muy este bravo tiene razón Luis Raúl cuando la firma que para poder para poder consensar y poder participar en una contienda electoral debemos de medir muy bien nuestras capacidades y si vemos si vemos que nomás vamos a la caerita pues adelante hombre ahí está el ejemplo del buen amigo Peorín 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 está el ejemplo del Manicos el Manicos cuando participó como candidato a diputado general así no más respeto fue cuando cuando el ingeniero José Rayas Rodríguez se jugó para la presidencia municipal por el partido auténtico de la revolución mexicana fue el Manicos candidato a diputado Peorín y mire quien lo diera que alineaba con una bola de cristal si si pero no 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 con una bola de cristal no ese era Macario ese era Macario Macario quien era no Manicos no él se dedicó regulando al niño Fidencio de aquella película del aventón de las dos mujeres que que imagino yo un abrazo compadre y malico pero si era bueno acertado en las presidencias de la ¿saben qué imagino yo con Morena en caso de que se retire por cualquier motivo o no se le dé la oportunidad del señor Valver lo mismo que pasó con el PRD Carmelo sea como sea lo levantó lo puso en un segundo lugar y desde ese día que Carmelo ya no ha hecho activismo por el PRD se acabó ¿quiénes son los dirigentes del PRD? a mí también suéltame para dar apoyo de 300 mil a todos a toda la a toda la a toda la banda y a ver si no te levanto pero con dinero todo el mundo es el PRD pero a lo que voy a decir el PRD 2018 ¿quién se acuerda que la señora Letiz ya fue candidata? pues es que a veces también es negocio la partida que da ahorita ¿quiénes son los dirigentes? ¿o quién está en el PT? yo no conozco muchas díganme en PRD perdón yo no conozco es el esfuerzo de la señora Letiz ah mira lo mismo pasa por decir ¿qué pasó con Movimiento Ciudadano? hay un chavo que yo ya no supe qué pasó con él con Ulises Ulises Luzman fue el primero candidato en 2015 para la tripulada por el VT y de ahí se pasó a un candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano Nueva Alianza también va a participar ¿quién sabe qué se va a hacer? Redes Progresistas ¿quién sabe quién se va a hacer? pero son partidos que son satélites pero son partidos que le cuestan a México que le cuestan a Benjamón que le cuestan a la ciudadanía ok son partidos satélites pero no por eso le dejan de costar a México ok hay tres o cuatro candidatos a lo mucho que realmente están aspirando algo o tres o cuatro partidos Morena PRI PAN y Vélez hablando de Benjamón PT que aspira PDD que aspira Movimiento Ciudadano que aspira por todo el evento que se maneja a qué aspira sabemos que van a perder por todo el respeto que se manejan sabemos que van a perder y aún así hay que darles para que hagan sus campañas aún así hay que pagarles para que hagan sus campañas no es dones no es dones el dinero es la contaminación que genera su 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 El partido verde fue el que gane a PRI con la cantidad de votos. Pero aquí no hay una alianza. La única alianza que iba a haber era BT, Morena, Nueva Alianza. ¿Se desestima esta alianza por el motivo más tonto o no decir otra palabra? Dijeron, como lo que acaba de aceptar Luis Raúl. Jacobo era un es, no era es, es un líder nato. La figura de Jacobo en aquel tiempo fue la que levantó al revolucionario institucional. Ulises, el contador vecino de la piedad de Chacar y que ya al final por ahí hasta se vio muerto en cuestiones legales porque habían falsificado la cuestión de la credencial del coro o algo así. En realidad no le aportó mayor cosa. Pero no fue como si los dos pasos serían, vos, el verde. No recuerdo ahorita el dato. Pero ahí el que arrasó fue el liderazgo del señor licenciado Jacobo, Manuel. Por cierto, está mal, está mal, está mal. Pero si hubiera habido policía, ¿se podía darse eso, no? Porque si están muy copeteados los dos, una pizquita de un partido satélite, ¿podría haber mejor diferencia? Sí, es que realmente. Aquí, afortunadamente para algunos, no hay policía. ¿Va a haber 11 guapos que van por la presidencia? PRI, PAN, PND, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Verde, que me pasaba, Nueva Alianza y tres partidos nuevos. ¿11 guapos que pueden ir por la presidencia? ¿Y no habrá algo independiente también? No va a ser independiente. Afortunadamente, afortunadamente, la maldita boleta no le iban a dar a ser ché. No iba a ser un directorio, la desgraciada. No iba a ser boleta, iba a ser un directorio. Entonces, ¿para qué sirven ellos? ¿Para qué existen? Ahorita las cosas ya están bien definidas, hombre. La contienda, la contienda principal se va a dar entre los tres grandes. PRI, PAN y Morena. Lo demás, ocioso resulta hasta tomarnos en cuenta. La contienda fuerte, PRI, PAN y Morena. En determinado momento, los cero estés. ¿Va a quedar en la primera vez aquí en Vengamo? Yo le traigo esta pregunta a ustedes, que son un poco más añejos que yo, y sobre todo en la política. ¿Algún candidato fuerte o por lo menos influyente ha declinado? ¿Ustedes recuerdan? Que yo recuerdo. Hasta ahorita, por decir, en su momento que Pedro o Inge o el señor Alejandro declinan por alguno de los dos. Es que son el responsable de un proyecto que ya involucra muchos intereses y está muy... Amor y se dejando. O sea, qué cara lo que estás a la ciudad de Mía cuando ya te confundiste con muchas cosas. Es que es un poco a veces de dignidad. Pero sí, ¿qué pasa con Margarita Zavala a nivel nacional? ¡Híjole! La señora trató de salvar la mayor dignidad que pudo y se retiró de la contienda. Muy bien, perfecto. Pero ahora está saliendo que está en las pluris, ¿no? A ver, sí, va de pluris, ¿no? En este... va a ser que está por lo denominado, va a ser conveniente de Carlos, ni lo de Muncher. Dios no quiera. Imagínate a las dos. No, imagínate a Muncher y la señora Zavala ahí saludándose en foto y... Pues es que yo quiero... es lo que a mí me va a gustar de este proceso, de cuál es el repunte que da esa persona. Ahorita, si hablamos del nacional, qué mal quedó el PRI con sus pluris. Si el país quedó algo dañado, el PRI quedó. Tanto así que sí, en él es la nota que han pedido varias tribus, dicen, dentro del PRI, han pedido que renuncie al presidente nacional. Qué mal que es lo que yo decía, el PRI en las pluris, ¿no? Pero eso es lo bueno, pero bueno, en el caso de esta persona que mencioné, este... va a ser vital, venganlo, porque en San Francisco y el Rincón, hasta los mismos panistas mencionan que el PRI ha hecho un buen trabajo en ese municipio. Entonces, allá no va a estar la gran votación que se espera del PAN para ganar la Diputación Federal. Pues el técnico menos, ¿qué hace? El técnico menos, ya no hay que hacer con esa candidata, porque les está... les está... les está malo. Ni un voto para la Diputación Federal, Distrito 7, ni un voto, ni un voto. ¿Por qué partido? Por el PAN. Les está pudriendo el tamale, porque, este... ya no, ni los medios, por ahí supe que los medios de comunicación no quieren ir a trabajar con ellos, ni una... Y los mismos medios, la gente puede ver cómo la... cómo la señalan, pues, de que no ha hecho nada. ¿Qué tanto afecta eso, diga, a una... a un equipo de trabajo que va a ser un diputado local y una municipal, a una persona municipal? Híjole, pues sí, sí puede afectar, claro que sí. El hecho de que, en un momento dado, pudieran hacer una campaña juntos a pie tierra, pues, imagínense, usted llega el candidato a presidente municipal, llega el candidato a diputado local, y llega esta señora con ellos, les van a hacer el fuchi a los perros. Sí, sí. El fuchi a los perros. Bueno, les comento así de rápido, según los datos, San Francisco de Bencor, el municipio, solo tiene 113 mil habitantes. Bénjamo, según los últimos datos, tiene... Es el municipio fuerte en el distrito 7, Bénjamo, Bénjamo. O sea, 149, es una diferencia. Entonces, ¿por qué chicos son las oficinas allá? Porque torpe a un torpe se le ocurrió la redistributación. ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿No podemos poner una denuncia en 5? Pues sí, los partidos no se han preocupado por analizar que no es lo que es más conveniente para... Porque son 113 allá, y purísima, ¿cuánto te ilustra que les puede sumar? Pues qué, si es un rachito como Guaníbalo, está un poco más grande. Y aún así, viendo que Bénjamo les dé el gane, ni aún así se ponen las pilas. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros, señoras y señores! ¿Qué bárbaros, señoras y señores? Pues sí, este es el mismo. Por mucho que se haga campañas a cada quien en su rancho, el logo va a ser el mismo tiempo. La marca. Fíjense, qué muy curioso, se lo usaba anecdótico, en 2018 en la ciudad de Hakona, yo estuve cuando se llama Zamora en ese entonces. Gana el PRI, gana la alcaldía el PRI. y Morena gana en Zamora, no sé, pero lo curioso es que la candidata de Jacona durante toda su campaña nunca usó los corromes del PRI, ellos saben Rosa e intentó hasta cierto punto separarse lo más que podía de que la gente la identificara por el PRI, quería que la gente la identificara por ella y le funcionó, y ganó la elección, y es alcaldesa de Jacona, Jacona de Placán de Michoacán, y en Zamora, Cana Morena, y Jacona y Zamora, para los que no saben, son dos municipios, igual que los divide una avenida, los divide una callecita, no, es que era una avenida, la avenida jamás había una línea y el pedido que la pintaron como para señalar que ya cambiaste de municipio, pues que era como uno de aquí, que le dijeron, mira, tú sabes que ha sido trans, arratero y de lupión, sí, por eso me pongo atrás y de verdad me estoy echando por. Eso va a ser importante, pero en la cuestión de la regnería, si hoy dijéramos, si hoy dijéramos Goyo y el Che, digo Goyo, el Che y Pedro, como quieran ver uno, están parejos, o sea, 33, 33, 33, ese 1% tal vez se puede definir por las personas que tengan en sus primeras 3, 4 regidorías, pero también hay que ver quiénes van a ir, porque mira, ahorita hay un chico muy fuerte en el FRI, que supuestamente Javier pueda ir en la primera, nosotros no lo hemos podido corroborar, pero está muy fuerte que por ahí Marcelino no fuera y fuera Javier, nosotros no vamos a corroborar eso, pero cuando tengamos la certeza de eso, lo comunicaremos o nos daremos a la pena de investigarlo, porque ese sí es un parámetro fuerte, imagínense, si van a la primera de fidelidad, aquí pondrían la primera de pan, y aquí pondrían la primera de Morena, porque al final aquí es un escaparate para los Gavis de este 24. Así es. Sí, 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 a lo menos de cuentas es la puerta principal, la primera regidoría para buscar una candidatura en 2024, la mayor ventaja, es decir, es la persona que empieza con ventaja, ¿no? ¿Qué? Bueno, ¿qué opinan del trabajo de los legisladores actuales? ¿Están trabajando con los legisladores? Bueno, fui, Pan, Partido BF, y Dijión Independiente, si no es el color. ¿Qué? 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 Nos ha grabado, saludos a todos los regidores, y aquí lo que veo es que es una plataforma que te da mucho juego, porque de los 10, de los 10 güeyes, solo hay uno que parece que está metido, que es el del regidor, Cristian, Ah, ¿qué digo? Perdón, dos, dos, este, y en fuera, yo puedo decir, de los tres honorables regidores del PAN, de los dos honorables regidores del PRI, y del regidor independiente, no, me parece que ahí se les acabó ya la chamba, por lo menos ahorita. Fíjate que lo que sucedió en este ayuntamiento, incluso había una regidora, que ustedes acuerdan que todo el mundo a la quería de candidato, a la quería de candidata, y no sé, no sé si es eso. Había una regidora de maestro Chávez Paz Descanse, que iba a entrar en este ayuntamiento, y pues por los movimientos que se hicieron en el IE, ya no pudo entrar, ahí está raro en la cosa. Sí, vaya que traía a los del propio Chávez, el Chávez Paz Descanse. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué los regidores? ¿Qué pasó con los regidores? ¿Y hay regidores? Pues es que, se concretaron, se concretaron única y exclusivamente, a llevar a cabo su trabajo al interior del campo. Jamás, jamás desarrollaron una actitud de acercamiento social. Hasta donde tengo entendido, y no he podido apreciar, nunca, nunca promovieron situaciones de gestión o apoyo social sustentable. se concretaron única y exclusivamente, a mantenerse encerrados al interior de lo que es el camino del policía. Lo mismo pasó con la señora síndica, que parecía que tenía puestas la mira en una candidatura, y de la nada, no la hizo. Pues lo que pasa es que, bueno, es que técnicamente, si ustedes se fijan, nadie en este ayuntamiento avanzó. O sea, nadie. Ni los directores, ni, bueno, excepto a los dos regidores, ni nadie avanzó en este ayuntamiento, en esta actual administración. Ah, ¿qué pasó allí? Pues ahí, bueno, vamos a ver hasta que ya esté la nueva, que esté todo planchado. Hasta que no avanzaron, avanzaron en billetes, y avanzaron en la hora que alcanzan en esta. Pudiera suceder que inclusive, en verdad, vayan desaculados, no sabemos. Como dice Luis Raúl, hasta no ver la plancha como esté. Y no la van a dejar verálica hasta que no esté. Hasta que no esté ya definido. Ahora sí que ellos, pues, y todos, sobre todos, todos los partidos, hasta que no tienen ya una definición bien cierta, entonces sí se hagan. Pero la que se viene lo del padre, ¿no está tan mala? O sea, los perfiles que se manejan, por lo menos, son tratables del PAN, de los que ya se están mencionando nombres, hay gente que... ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Cómo pasa con el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores? Es bien sencillo. Todavía no están en campaña. Y de cometer alguna indiscreción, se los pueden censurar e infusible castigar como hechos anticipados de campaña. Por eso también los siervos de la nación tienen que tener ese clubado porque ellos también van a la mañana. ¿Cómo se llama? No, no, no. Y ellos también están utilizando ese impuesto público que tienen para estar incidiendo en la votación de este proceso interno que va a tener Morena. También hay que mañana, miren a los políticos de las otras fracciones nada más están esperando también a que se cojan. Cualquier error, cualquier error, en cuanto ya estén los candidatos oficiales se los van a tumbar si tienen con qué. Nosotros lo hemos visto caballos, nada más hay una persona no lo van a quemar. Si a nosotros le metieron por ahí un recurso de la gente de la calle, hay una persona que figura política, no sé si a ustedes les ha tocado lo que incluso ya está pagando publicidad en Facebook para hacer que sea su página. Peligrosísimo, ¿por qué? Si no hay un candidato en más altas dos que están jugando ahí, te ponen el lamento en la mano, el lamento en la mano, de decir, ¿qué es bueno? De decir, hace falta tal cosa en Facebook, ¿va? O no, por decir, hace en su, en su, por fin, pero nunca dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a colegir. O sea, está jugando con el reglamento en la mano, porque el INE lo dice claramente. No se le puede prohibir a los, a los candidatos o precandidatos la libertad de expresión en el, en el proceso intercampaña. o sea, no es como que en el caso de Gregorio, ay, Gregorio, ahorita, como ya es candidato, tiene que cerrar todas sus redes sociales hasta el día de la, de la campaña. No, no, no. Él todavía tiene uso de la libertad de sucesión, si él quiere opinar acerca sobre los temas de Pénjamo, sobre los temas políticos, él está en su derecho siempre y cuando no fomente, no llame directamente al voto hacia él o el voto de una persona. Lo reitero, esta, esta figura pública está jugando bien con el reglamento en la mano. Pero, pero, esta otra figura política que ya está pagando. ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué nos diga! ¡Qué nos diga! Ok. ¿Quién está jugando con el reglamento en la mano? El señor Valé. Ajá. Está jugando perfectamente con el reglamento en la mano. Si ustedes ven sus publicaciones por decir, ahí se hizo una donde dice Pénjamo necesita más deporte y hay que trabajar para lograr más deporte. está dando una opinión política pero nunca está llamando al voto ni está diciendo que él lo va a hacer. Incluso habla en plural siempre. Vamos o hay que hacerlo. Eso es jugar con el reglamento en la mano y está permitido. Mientras él no empiece o no se le ocurra decir la vena lo puede hacer. Exacto. No sé, hay que apoyar la cultura y para apoyar la cultura aquí estoy yo. Ahí sí le pueden meter en la denuncia. Pero reitero, ahorita de forma muy inteligente reglamento en la mano. Él opina de un tema político pero no lo utiliza de votos. ¿Quién es la persona que está pagando publicidad? El señor Rigo. El señor Rigo por ahí tiene un anuncio donde dice que este candidato a la a la a la a la diputación local menciona Morena, menciona el distrito, menciona los partidos, menciona los municipios. Está claro que arriba dice pagado por una persona cercana a él y suponiendo que tal vez él dice es que estoy en pre-campaña en ningún momento en ese anuncio dice mensaje dirigido a simpatizantes y militantes de Morena. Entonces el señor Rigo usted no está jugando con el reglamento en la mano, usted está jugando con fuego. Como dice en los detalles está el diablo. Entonces si hay la caída en ese pequeño detalle es impugnable es impugnable porque no sabe manejar la red. Porque reitero el chef está trabajando bien en redes sociales. O sea, no solo hablo de los deportes, hace un comentario sobre la mujer, parece que me hacía algunos de los colegios, pero nunca ha dicho que él va a cero. Pero Rigo una cosa diferente es simplemente dejarlo en tu perfil personal una opinión pública como lo entero la puede tener Pedro, Gregorio, la puede tener Alejandro, la puede tener incluso el mismo gobernador de Guanajuato sin ningún problema. una cosa muy diferente es tener tu opinión personal, apagarla directamente para que gente que no es cercana a ti la vea y te vayan identificando. Yo creo que Rigo solito se está empezando a ponerla sola al cuello. Pues es que y aparte perdón que te interrumpa no puede ser un candidato de Morena eso en Guanajuato que a los candidatos de Morena que ganen les van a buscar hasta debajo de las piedras con tal de impugnarle las elecciones. Tenemos el dato de quién está pagando esas publicaciones. Sí. Sí, sí los tenemos. ¿Los dijo? Ah, no. No, no, no. Pero aquí el dato importante es que no lo está pagando Don Rigo. En un dado caso va a decir pues yo no lo pague. Es que es su página oficial. Ese es el problema. Pero no, por ejemplo yo puedo decir a alguien yo le quiero comprar una publicidad no sé a X y yo directamente lo pague. Pero es su página oficial. Ese es el problema. Si él algo y poco me salió una publicidad que iba muy, muy, muy en una noca muy pagada para el señor Gregorio pero le está jugando como lo dice Maribel él va a llegar y está en su derecho de decir ah no es que no hay forma de comprobar que en la publicación pagada realmente la pusieron. fíjense ustedes y qué bueno que abordó este tema en ese fíjense ustedes el riesgo el riesgo que implica que un político contrate directamente con Face. Face no le va a cuidar sus intereses ni su imagen entonces qué sucede por evento con medios profesionales de comunicación si a mí si a mí me contrata por evento cualquier político y me dice yo quiero que le saques publicidad y todo desde luego que yo yo lo primero que voy a hacer es cuidar a mi cliente cuidarlo de qué manera de que no se cometan estos errores los errores de que no no se dé motivo a que el día de mañana le puedan echar abajo una candidatura incluso un triunfo electoral a una persona ya ganadito ya ganadito el proceso volvemos a lo mismo si fuera otra página una página que se creara que en teoría no tiene nada que dejó Rigo y la paga una persona que no es Rigo ahí sí yo creo que Rigo puede haber pero lo están pagando desde la página oficial de Rigo ahí como eso le han bien no tiene una página pero ahí te va a donde va el madraza aquí lo importante es esto mira nosotros como dice aquí lo importante es que nosotros cuando nosotros estamos haciendo publicidad y todo esto nosotros también tenemos que reportar ante Hacienda ante los institutos que estamos cubriendo lo asignado por los topes de campaña cuando esta persona le impugna en esa parte supongamos que él saque en su topo de campaña que sea de 20 mil pesos si debe meter 500 pesos de publicidad a esa página es impugnable y le pueden tumbar la campaña por 500 pesos ¿sí o no Lili? sí ahora sí que a nuestros amigos por muchos amigos pues sí deben de tener mucho cuidado con eso que técnicamente se conoce como burbuja o esfera digital vuelvo a reiterarlo la burbuja o esfera digital es algo que ustedes crearon en sus perfiles en sus páginas y que se maneja de acuerdo a pues las personas que ustedes tengan a bien estar administrando y removiendo y moviendo esa página más aparte la publicidad que se genera que ustedes compran y que es una publicidad que es un sofisma porque les asignan tantos tantos seguidores tanto x, x, x pero vuelvo a reiterarlo el mejor parámetro para ver si una publicidad en Facebook que se está funcionando es afuera en la calle ve que en realidad el auditorio esté recibiendo lo que están publicando y sobre todo que esas publicaciones pues caray este que estén sustentables yo no hay dirigidas recuerdo a otro político que hace varios meses también pagó publicidad político de Pénsamo para hacer crecer su página pero él la hizo primero en tiempos muy alejados a electorales como ahora y la hizo sin mencionar un tema político un problema tan bonito señor Rigo si lo está viendo o alguien ahí cercano a Rigo todo lo que están haciendo lo que están haciendo ahorita en redes sociales peligrosísimo reitero eso es peligrosísimo vuelve a ver pero usted lo dijo ahí es cuando se ve la inteligencia de la gente que maneja las redes sociales la inteligencia y el colmillo de la gente que le maneja las redes al chef que sabe jugar con con el reglamento y la y el poco colmillo no poca inteligencia no el poco colmillo de la persona que le maneja el perfil a Rigo es que es que no tiene no les ha tocado o la poca asesoría que tienen pues que volvamos a lo mismo y usted lo mencionó bien si no le saben no le muevas es mejor que vayan con los expertos si no le saben no le muevas porque acciones como estas detalles como estos se pueden incumplar pero mira lo que pasa es que los candidatos siempre son muy guardan este tipo de perdón que te interrumpa porque aquí va una de mis grandes molestias ya estaba para todos las redes sociales no son tan fáciles como parecen cuantas páginas en Pénsamo no hay o sea páginas que le han intentado hacerle a la noticia que han intentado hacerle a los memes que cuantas hay cuantas han fracasado perfecto ahora los candidatos creen que simplemente con tener cinco mil amigos en sus perfiles ya esos son todos los trabajos que tienen que hacer en medios sociales es que su error es que piensan que Facebook realmente muestra todo el contenido todos los posts cuando no es así Facebook no muestra todo entonces era ahí un poco mi molestia y lo voy a decir por decir directamente Alejandro Alejandro cree que simplemente publicando es todo el trabajo que se tiene que hacer punto o cree que solo con el perfil se va a hacer el trabajo no hay que entender señores candidatos sean del partido que sean que las redes sociales son más que simplemente gente publicando fotos comunicándome es muchísimo más que eso y en el tema político es muchísimo más que no son las luces digitales pero ese texto es lo que también no se dan cuenta que esto es serio porque yo al menos tengo conocimiento de seis incumplaciones por este tipo de situaciones una que me acordé mucho fue de Erati cuando dicen unos espectaculares que en todo Juanapato el doctor también tuvo una cuando fue la carrera una carrera ¿cómo se llama? de una carrera de jóvenes y eran detalles bien o sea acá pues no pues aquí eran al final de cuentas sí porque si hiciera y la final multas o hay ah no hay multas pero no le impugnaron la elección yo recuerdo super anecdótico en 2015 no 2012 creo no estoy seguro no estoy seguro si 12 o 15 en Morelia impulsaron la elección al presidente municipal porque Juan Manuel Márquez peleó con el logo del PRI contra Pacheau no sé si ustedes recuerdan que los acuerdos y el caso en el caso perdón para 16 no la elección de Morelia por eso intentaron impulsarla estatal no sé pero por lo menos la de Morelia sí procedió pues aquí también hubo una situación con el general de Pase en Pase Descanso y con el tema de las pantallas allá por la deportiva ¿no? porque por ahí también salió con una que estaban entregando pantallas así es entonces es que volveremos a lo mismo ahí la política como las redes sociales no son fáciles hay que tener mucho colmillo hay que saber jugar con el reglamento en la mano pero pues sí ha estado dando unos apoyos pero con el reglamento en la mano y válido y válido Gregorio ha estado presente en eventos gubernamentales municipales y estatales por el reglamento en la mano porque él dice yo soy secretario no sé de qué es la secretaria de la intervención pues yo soy secretario entonces puede estar aquí perfecto reglamento en la mano el chavo está jugando con las redes sociales empezando a a a quemar algunas antorchas en las redes sociales con el reglamento en la mano Rigo y el Puno todo lo que están haciendo parece parecen novatos parecen novos se los perdono si fuera por decir muy bravo de vete se los perdono se los perdono si es alguien de reyes progresistas que es un nuevo partido se los perdono pues porque digo son novatos son nuevos se cometen errores pero alguien como Rigo y como el Puma que no ha salido a a declarar este uno de los guau guau o como Carl o como Michel que no ha salido a pues ella si apagó publicidad por ahí yo tengo unas capturas de que ha pagado cuando les conveniente de publicitar ataques contra Morena entonces me parece impresionante me parece que ahí es donde se define un verdadero político pero se van a quemar bien fero porque mira si hay ciertos parámetros que cambió de Facebook que como no te interesa de cuenta no tienen que aparecer esa gente ¿quién pagó esa eso es mágico porque bueno no cambió los parámetros fue el gobierno general no pero ahorita lo también está pasando la buena porque vi que en publicidad de gobierno del estado o algo del estado pusieron no sé qué pero era sabemos que se estaban promocionando ya pues para el estado este sí 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 es que es que volvamos a lo mismo o sea van a poner un intergerario pues por decir así sí 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 pero a final de cuentas ya se van a ver muy muy novias se van a ver muy novias no este pues si es la publicidad que fue pagada no no me cuenta que fue pagada pero que por lo menos le echaban muchas horas al señor Gregorio arriba no aparecía más que el nombre de un intermediario como tú dices una empresa intermediaria a final de cuentas va a ser una gran ventaja para unos y una gran ventaja para otros porque ya no va a ser tan fácil pagar publicidad en contra de un candidato yo recuerdo que en 2018 una famosísima página de choque pagó publicidad para hacer memes ¿se acuerdan? y en ese entonces pues simplemente decía publicidad este año si se atreven a hacer eso pues vamos a ver a ver quién era el guapo de esa página en el caso de esa diputada federal que quiere reelegirse ella tiene sus masanita sale likes de 4 mil cada vez de 400 likes pero son personas que no son de peca no son las personas que van a votar aquí en cambio de todo eso en su panorama los políticos piensan que por pagar campañas o por tener mucha porra ya eso refleja que van a tener una situación en la calle y cuando vengan los encontronazos ahí va a cambiar muchísimo la percepción de que tan bien les están funcionando sus redes sociales porque nosotros decimos algo y que a poco luego en la calle no nos lo reclaman no nos lo dicen yo dije mal una palabra dije en vez de decir sanitizar dije al contrario y yo me comen barrio muchachos pues el tiempo se terminó se fue así así yo para concluir si quiero cuestionarles a cada uno de ustedes no aguántate aguántate comenzamos por Luis Raúl Luis Raúl tu opinión acerca de los boots pues va a ser creo que va a ser más negativo la percepción que tenga la gente de quien los emplee porque ya se pueden abrir mis pies esta zapata dijo cosas de Andrés mandan y luego lo atacan y la gente nota que es un meme pero el boot ya esta configurado para recibir ataques de una persona entonces le va a permear más al político que lo utilice los boots a los que lo que quieran a través de ellos pues vamos a ponernos también los memes ponernos al parcamio que diga algo y se los volteamos y el boot se va a disparar así a decirle cosas y pues la gente va a saber que son configuraciones para estar atacando al contrario y se va a saber de quien lo está revisando es la misma pregunta si yo creo que es un arma de doble kilo creo que los son espejitos son espejitos porque al final de cuentas pueden inflar pueden inflar un candidato pueden inflar números pueden inflar likes comentarios o igual usarlos como un choque para atacar a otro candidato pero no votan no sea simple los bots no votan y la gente aquí se mete a ver pero aquí cuando están diciendo cosas la gente de aquí te ubica quién fue de qué comunidad y qué y si es todo decimos los bots no votan yo creo que los bots solo se deben o solo se van a utilizar para mentar madres algunas para candidaturas federales son generales son generales y son de esas mañas nuevas de todos los partidos creo que todos los partidos van a tener sus bots van a ser interesantes verlos pero creo que vale 100 veces más la opinión de alguien que da la cara que de 90 bots creo que vale 10 20 40 veces más que yo aquí pueda dar una declaración dando la cara que 30 o 20 páginas pagadas que se acaban de crear ahorita creo que eso vale muchísimo más creo que aquí la gran ventaja es que los tres sobre todo ustedes dos son personas más reconocidas en Bénjamo son dos personas son dos personas influyentes en opinión política habrá gente que los quiere habrá gente que nos aborrezca pero tienen una imagen ¿no? y yo me lo vemos ¿se dice el teléfono? es que yo creo que todavía no no me estudia no soy soy humilde pero eso no es la cara no es la cara no es el público y es algo invaluable ¿no? puedes pagar policía de Facebook claro que puedes pagar policía de Facebook puedes pagarle a puedes hacer en sus propias páginas claro que puedes hacer tus propias páginas pero nunca y menos en tres meses vas a lograr la credibilidad que se ha construido bueno yo apenas llevo escasos cuatro años ¿ustedes cuánto llevan? nadie ¿cuánto se cerró con el pastel? ¡híjole! con redes sociales a partir del 2009 comenzamos 2009 yo tengo cuatro años ya en el 17 ¿cuándo ya va bien? entonces me parece me parece perdón por la palabra me parece estúpido que haya candidatos y candidatas que crean que van a lograr en tres meses a base de billetazos lograr la credibilidad o la imagen de figuras públicas reporteros como quieran llamarlo de años de años así lo veo pues ¿qué les puedo decir de este fenómeno llamado abusa? suroeste de Guanajuato ha recibido recibido con ganas los embates los insultos las amenazas las burlas de estas figuras llamadas burlas ¿y qué ha sucedido? ¡como el aire ¿cuál es, hombre? puro sombrerito nos ha tumbado ¿por qué? porque nosotros sí tenemos un rostro sí tenemos una personalidad sí tenemos imagen bien definida en todos y cada uno de los muros electrónicos que pertenecen al suroeste de Guanajuato y nunca lo hemos negado ahí está el muro de Esos de Pénjamo el muro de Maribel Camarillo Reyes el muro de Francisco Camarillo López el muro de Rutas La Revista y desde luego nuestro muro principal el suroeste sin olvidar pues lo que es YouTube lo que es Twitter y desde luego nuestra página web suroeste de Guanajuato punto ahí estamos siempre los rostros de nosotros haciéndole frente a cualquier situación y claro claro que no ha sido sencillo esto es de trabajar a las cinco de la mañana ya estamos trabajando para ustedes y hay ocasiones que nos vamos a las once de la noche y en el inter de toda la mañana a la tarde y parte de la noche si acaso para ir a tomar alimentos y realizar una que otra actividad pero todo todo este tiempo estamos presentes con ustedes y desde luego también las notas que generamos están elaboradas están hechas con profesionales los bots nada que hacer frente a nosotros así de sencillo pues pues Raúl despídase muchas gracias por su atención y que mañana no se pierdan sin pelos en la lengua que vamos a tener una invitada muy especial eso pues igual gracias gracias a todas las personas que nos vieron gracias a todos los que estuvieron al pendiente gracias a ustedes esperamos vernos la siguiente semana cada semana va a haber un nuevo panorama cada semana las cosas se van a poner más calientes hablando políticamente y cada semana esto va a estar más chico club esto fue de amigas amigos tres criterios tres generaciones periodismo de fondo que tengan ustedes una excelente noche de rumores buenas noches